Survivor Capítulo 5 Fallan estrategias de tribu verde El mercader dijo que Curvy Selma se había acercado, pero que no cambiaba nada su decisión. Curvy Selma sintió que se los echó a la bolsa. Después los verdes hablaron sobre sus fortalezas y debilidades. Pero el mercader, muy arrogante, dijo que no tenía ninguna debilidad. Jimena habló con la de lentes, y mencionó que la soberbia también puede ser una debilidad. Pues tiene mucha razón. Hay gente que piensa que Francisco y Jimena son débiles. Pero en el juego por el chocolate aportaron ganando sus juegos. Y en cambio, el mercader no pudo ganar en ese juego. Y así se atrevió a decir que no tiene debilidad. Después jugaron la segunda batalla por la inmunidad. En donde tenían que meterse a una fosa de lodo, para llenarse de lodo, y llevarlo a un cubo. Y el ganador sería el que tenga más lodo, lo iban a pesar. Pues en el juego se esforzaron. Pero los de la tribu amarilla, algunos hicieron trampa al llevar lodo en la mano. Lograron encontrar una forma de burlar la regla. Pero también tuvieron mejor técnica de llevar el lodo en la espalda. En la primera ronda, los verdes llevaban poco lodo. El mercader se lesionó, y estaba alardeando que no tenía ninguna debilidad. Después de pesar el lodo, les ganaron por mucho los amarillos. En la segunda ronda, los verdes le echaron más ganas. Francisco tuvo buena técnica. También Jimena se veía que estaba llevando bastante. Del otro equipo, el Jero estuvo presionando de mal forma a Serrat. Quien sí estaba haciendo bien el juego, porque era de llevar más lodo y no de velocidad. Dugan también llevó mucho lodo. De los verdes el explorador de cenotes fue el que sobresalió. Pero, Kirby Selma no se vio que le echara ganas. Pues parecía que podía llevar más, ya que tiene más fuerza, pero llevó poco. Y en la última ronda, se tardó mucho. Y por eso Andrea ya no pudo salir. Con lo que Kirby Selma afectó al equipo. Pues ganó la tribu amarilla. Ganaron otro báculo sagrado. Francisco mencionó que Kirby Selma, podía estar en riesgo. Después Arturo Islas explotó contra Andrea, la regañó, estaba encabronado. ¿Andrea te estás rindiendo antes de tiempo? No señor, se lo reconozco. ¿Sabes que hay muchísima gente que quisiera estar en tu lugar en Survivor México? Sí señor. ¿Y tú diciendo que estás perdiendo la fuerza de la batalla? ¿Ese es el ejemplo que tú quieres dar? ¿No crees que es decepcionante esa respuesta? Pues ya lo reconozco. El Survivor México no es para ti Andrea. Tal vez Arturo. Me queda claro Andrea. Kirby Selma se encabronó, y explotó contra Francisco. Habló como si hubiera llevado un montón de lodo, cuando no fue así. Dijo que era muy inteligente. Fuerte, y que es muy carismática. Mostró ser soberbia. El mercader, tuvo una fractura en su dedo del pie. Después los verdes hablaron. Y algunos se fueron contra Andrea echándole la culpa. Y nadie mencionó que Kirby Selma, fue la que se tardó poniendo el lodo. Francisco estaba regañando a Andrea. Y Kirby Selma también. Cuando ella también le faltó echarle más ganas. Pero de repente Alex Sirvent, explotó contra Francisco. Dijo que ya basta de machitos. Las mujeres le agradecieron. Y defendió a Andrea de los ataques de Francisco. Pues por un lado tiene razón Alex, pues él ya vio competencias en Hexatlón. Y no está bien que estén culpando a un compañero. Ya que algunos atletas del Hexatlón y el público caían en echarle la culpa a atletas, y buscar culpables. Y se podría decir que puso en su lugar a Francisco. Pero por otro lado, este es otro tipo de competencia, donde sí pueden echar pleito. Y Alex Sirvent, con eso ya se echó a la bolsa a las mujeres, por lo que se aseguraba que no voten por él. Y Kirby Selma no le reclamó nada a Francisco. Se la hubiera hecho de pedo. Y Francisco tenía razón al estar enojado con Andrea, ya que le echó muchas ganas para salvarse. Después salió el mercader todo en muletas. Y se fueron al consejo. Arturo Islas. Anunció que el mercader ya no iba a poder seguir. Y quedó eliminado de Survivor. Primero había dicho que por única ocasión, nada más habría dos sentenciados. Por la salida del mercader. Pero más adelante cambió de decisión. Arturo le preguntó, a Kirby Selma, ya se creyó muy fuerte, y dijo que a ella, o la aman, o la odian. Ya se cree el centro de atención. Después votaron. Escribieron el nombre y lo metieron a un tenate, que estaba bonito con los adornos. ¿Se acuerdan de la isla? Volvió. En forma de Survivor. Cuando Kirby Selma votó por Francisco, dijo que es egocéntrico, y Kirby Selma es más egocéntrica. Y los nominados resultaron Andrea y Francisco. Nadie votó por Kirby Selma, cuando en realidad, ella podría ser de las más débiles, pues ha aportado poco. Arturo Isla se fue contra Andrea, la humilló diciendo que para él, para ella era un juego, y no se tomaba en serio la competencia. Entonces, el explorador de cenotes, mencionó a Jimena diciendo que era la más débil. Cuando ella sí ha aportado a su equipo, fue injusto que la nombrara. Y fueron al juego de eliminación. Donde el que se salvó fue Francisco. Y la que salió fue Andrea. No les salió la estrategia de querer sacar a Francisco. Estuvo bien que se quedara porque ha apoyado a su equipo, dentro de la competencia, y cazando la mantarraya. Después que perdió Andrea, Arturo Islas volvió a humillarla, diciendo que su actitud, mostró lo contrario a querer estar en la competencia. No vio que se esforzara. Andrea quedó eliminada. Una teoría es que puede ser que la producción, les dijo que no voten por Curvy Selma, porque se dieron cuenta que está dando de qué hablar. Y si las acaban, iban a afectar el rating del programa. En el siguiente capítulo, los verdes se dan cuenta que se puso fe a la competencia por las estrategias. Tendrán una competencia de cargar unos costales. Se ve su cara de esfuerzo. Pero, después, de último momento, los sobrevivientes son llamados al consejo. Donde les darán una noticia, que va a iniciar una nueva etapa. Podría ser que entre el reemplazo del mercader que salió por lesión. O que se van a intercambiar algunos integrantes, para equilibrar los equipos. O que va a tener que salir un amarillo, para que queden parejos los equipos, por la salida del lesionado. ¿Tú qué opinas? Dale like a este video. Y suscríbete a este canal.